Hernán Galíndez, golero argentino ecuatoriano, nació un 30 de marzo de 1987, llegó al país en 2012 para sumarse a las filas de la Universidad Católica, con el objetivo de ascender a la primera división del fútbol nacional tras no lograr el ascenso en su país natal con Rosario Central en 2011. Hasta ahí todavía, pero su salida de Rosario no fue como él esperaba, ya que los propios hinchas lo empezaron a insultar por las calles diciéndole cosas como andate, no sirves para nada o que tapaba horrible. Esto generó en Hernán incertidumbre y llegó a pensar si en verdad debía seguir jugando al fútbol o retirarse. En este video te contaremos cómo Hernán Galíndez pasó de ser amenazado de muerte a convertirse en un referente de la Universidad Católica y de la selección ecuatoriana de fútbol. Ponte cómodo que comenzamos. Hernán Galíndez, oriundo de Rosario Santa Fe, Argentina, inició su carrera futbolística desde los cuatro años en Alianza Sport, en el cual jugaba de centro delantero hasta que el portero oficial de Alianza tuvo inconvenientes y dejó de tapar, y Hernán se ofreció a ser el portero del club. Con el pasar del tiempo y de los partidos, Hernán decidió quedarse con el puesto de golero, y en el primer campeonato juvenil que atajó quedó campeón recibiendo un gol. Adivinen de quién, se lo pueden imaginar, de Lionel Andrés Messi. Luego pasó por Estrella Junior hasta que llegó a las divisiones formativas de Rosario Central con 10 años. Allí jugaría gran parte de su niñez y juventud hasta los 21 años, pasando por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Debutó en primera con Rosario Central durante el torneo de apertura de 2008. Su debut se dio tras la expulsión de Jorge Brown en un partido contra Racing. Y en 2010, tras vivir campañas irregulares de Hernán Galíndez, descendería con Rosario Central a la primera B nacional del fútbol argentino tras 24 años. Y a finales del 2011, Rosario Central cerraría las puertas al no ser tomado en cuenta para la próxima temporada, tras no lograr el ansiado ascenso a la primera división. Esto generó malestar enlinchada de Rosario que lo empezaron a insultar e incluso amenazarlo de muerte. A él y a sus familiares, Hernán ya no podía andar libremente por las calles, porque lo aguchaban inmediatamente. Esto generó incertidumbre y descontento en Galíndez con respecto a su futuro. No sabía si seguir o dejar de jugar al fútbol. Y cuando todo apuntaba que Hernán dejaría la disciplina deportiva, su representante se comunicó con él y le informó que había un equipo en la Serie B de Ecuador que lo quería fichar. Y así el 18 de enero de 2012, Hernán Galíndez arribó al país para sumarse a la Universidad Católica. No le importó el no conocer a nadie, el saber poco del fútbol ecuatoriano y sobre todo no le importó la cultura con la que se iba a encontrar a su llegada a Ecuador. En su primer año en el país, Hernán dejaría de lado todas las comodidades que tenía en Argentina, ya que tuvo que lavar su propia ropa después de cada entrenamiento porque en el club no había lavadora, cocinar todos los días y viajar por sus propios medios para ir a los entrenamientos. Todas estas actuaciones ayudaron a Hernán a fortalecer su carácter en el plano personal, mientras que en lo deportivo ese mismo año tras una espléndida campaña de principio a fin. La Católica subiría a la Serie de Privilegio como campeón con varias fechas de antelación al mando de Jorge Célico. Y en el 2013 nuevamente con Jorge Célico a la cabeza, la Católica seguiría apuntando al plantel joven con el que volvieron a la Serie de Privilegio y el tan anhelado debut se daría el 26 de enero de 2013 contra Liga de Quito, partido que perderían debido a un autogol de Galo Corozo. En aquella temporada la Católica quedaría cuarta en la tabla acumulada, sacando boleto para la Copa Sudamericana de 2014. De allí en adelante, lejos de ser protagonista para ganar el campeonato, la Católica clasificó de manera consecutiva a la Copa Sudamericana de 2015, 2016 y 2017. En el transcurso de esos años, Hernán Galíndez fue consolidándose dentro de los tres palos de la Universidad Católica, hasta ser considerado referente y capitán del equipo camarata. Y tras varios años en el país, Hernán empezó a tramitar su nacionalización, porque había decidido quedarse a vivir en Ecuador por el cariño de la gente, la ciudad, la gastronomía y fundamentalmente porque Ecuador le dio una segunda oportunidad de volver a jugar al fútbol. Y así el 25 de febrero de 2019, bajo el decreto firmado por Lenín Moreno, Hernán Galíndez obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, y a su vez la Católica viviría una de sus mejores temporadas de su historia, al gestar varias hazañas como la remontada en tierras araucanas ante Colo Colo, la goleada propinada al Melgar de Perú, y la clasificación por primera vez a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y en el plano local, Hernán Galíndez sería fundamental para que la Católica entre en la fase final del campeonato, pero lastimosamente perdería ante Liga de Quito tras no poder sostener el histórico resultado sacado en el partido de ida. Ya en el 2020, Hernán recibiría una de las mejores noticias de su vida, al ser citado por Gustavo Alfaro a la selección ecuatoriana en reemplazo de Johan Padilla, quien dio positivo para COVID-19. Al llamado, Hernán respondería inmediatamente y se incorporó a la casa de la selección con mucha alegría para completar la lista de jugadores previo al comienzo de las eliminatorias. Más que palabras de solidaridad y de aliento hacia Johan y acompañarlo en el tránsito de esta situación difícil, de esta situación adversa. En función de eso, también hemos analizado distintas situaciones para cubrir rápidamente la vacante y hemos hecho las averiguaciones con el tema de Hernán Galíndez, como bien usted lo marcaba. Nuestra, también por FIFA, que no haya que nos dé de pronto la derecha en que no había ningún problema. Un poco nos pasó esa zona gris con el tema de Quitu Díaz y tampoco queríamos que esto de pronto pueda llegar a suceder y nos dejaron la tranquilidad de que no había ningún inconveniente en ese aspecto. El tan anhelado debut de Hernán con la camiseta de Ecuador se daría el 23 de junio de 2021 ante Perú en la Copa América pasada disputada en Brasil. En aquel partido Hernán, a pesar de recibir dos goles, mostró seguridad y liderazgo, lo que le permitió repetir como titular ante Brasil y Argentina en la Copa América. Una vez finalizada la Copa América, en el reentré de las eliminatorias del mes de septiembre, Hernán Galíndez seguiría como titular indiscutible en el arco tricolor, atajando frente a Paraguay y Chile. Pero ante este último, Hernán sufriría una lesión que lo privó del encuentro y tuvo que retirarse en medio de lágrimas. Bueno, parece que no va a poder continuar más Hernán Galíndez porque incluso Pedro Ortiz, la vaca de suplentes, se quita el buzo de calentamiento y parece que se va a efectuar la variante. ¿Le voy a confirmar? Sí, se va a efectuar la variante. Va a salir de la cancha Hernán Galíndez. Va a ingresar Pedro Ortiz en estos momentos. Sin lugar a dudas que Hernán Galíndez, a pesar de ser amenazado de muerte, de abandonar a su familia para seguir jugando al fútbol, de abandonar todas las comodidades que tenía en su país natal, no se dio por vencido y no le importó llegar a un país en donde no conocía a nadie con tal de triunfar en la vida. Fruto de todos esos esfuerzos, hoy goza de un presente muy bueno el golero indiscutible de la Católica y de la selección ecuatoriana. Esperemos verlo pronto en las eliminatorias del mes de noviembre. Porque como dije antes, no quiero serme ecuatoriano para dejar de ocupar un cupo extranjero como pasa a veces, sino que yo quiero ser ecuatoriano porque, como dije antes, a este país lo amo, a este país le doy muchísimo y este país me dio cosas que Argentina no me dio. Entonces, los días que me queden, después del día que me retire, estoy seguro que me voy a quedar a vivir en este país y tratar de devolverle todas las cosas que Cuba me dio a mí.